Hola, soy Rey Cabrera, estaré en concierto el día 26 de octubre, junto a la cantante muy bonita, Lecky, con su proyecto Lecky para África, junto a Papa Bonnie y a mi gran percusionista Amel Serra y con la gran agrupación de Pipe, en el Centro Cultural, La Lechuza. Gracias.